Yo, SK 2021 Las crónicas de una ruptura anunciada Mis palabras no calmarán tu dolor Pero quizás le den un sentido Amigo, a todo no rompen el corazón Y quien diga que no, es que uno ha vivido Y voy tratando de encontrar las palabras Que peguen cada pedazo de esta enorme esfingue Y aunque le pasa a todo mundo Me pasa a cada rato Aún no sé qué decirte Y no escribo canciones, aunque suene musical Descupo los consejos que una vez quise escuchar Aunque nos digan que sí, nunca se aprende a olvidar La indecisión mata tu alma, aunque sea inmortal Qué bonito es el amor, qué feo su corazón roto Cuando ya no son tuyo y pasas a ser unos otros El amor es cosa de loco y centro de un mundo loco Pues no es por tu felicidad, es por la del otro No confunda relación con sexo ni amistades Cada noviazgo lleva nexos Ya sin planes, la pareja perfecta no solo follan Se apoyan incluso a la hora de cambiar ciudades No se dejan de querer pero se les hace costumbre No te duele su partida, te duele la incertidumbre Cuando se es un edificio no piensas en el derrumbe Y aunque nos mata el tiempo Las fechas sí se cumplen, un consejo hermano Lo muerto no resucita, aplica en relaciones Salidas y citas en un final pactado Ninguno es el malo Y ahorrarte palabras te va a salir caro Conózcanse por dentro y por fuera Toquen sus cuerpos como si ya no fueran a verlos A veces nos dividimos como las fronteras Aprendan que parte de crecer es querer no hacerlo Si una persona sabe que muere mañana no disfruta el hoy Si vas pensando en el final no disfrutarás la relación Nunca te sentirás tan vivo como cuando vas hacia un panteón Vívelo y valóralo y no pienses tanto por favor Sabes algo, cuando la muerte es anunciada empiezan a vivir en el presente Las crónicas de una ruptura duelen incluso antes del quiebre Nada sutura la dura duda El que pasará si no vuelve Si la tienes dentro del corazón Aunque se vaya no podrás perderle No todo fue color de rosas pero quédate lo bueno Recuerda el calor del infierno cuando tocaban el cielo Cero celos dentro del pecho un beso y que prenda el vuelo Valora más a tu rena antes que salga del tablero Disfruten o no disfruten pero estén juntos y punto Vuelvan a recorrer todo el mundo en un segundo Por pensar que pasará no disfrute lo que pasó Y les pido de corazón no hagan el mismo error y ya Prácense, bésense, ámense Como nunca lo hicieron Quieranse, tóquense, díganse Cuánto se quisieron Valórense, mírense, trátense Vuelvanse a enamorar Tomen sus manos con fuerza Ignoren el final Todo se va a acabar Pregúntale a una taurna Encontrarás nadie como ella y a ella nadie como tú Para vivir el hoy Ya no piensas en el mañana Y el secreto de soñar es no hacerlo en la almohada Las personas no se olvidan Solo dejan de importarte No es burlón y cuenta nueva Solo es un punto y aparte Para evitar un dolor y que se te salga al pecho Amense sobre todo como siempre lo han hecho Si una persona sabe que muere mañana no disfruta el hoy Si vas pensando en el final No disfrutarás la relación Nunca te sentirás tan vivo como cuando vas hacia un panteón Vívelo y valoralo y no pienses tanto por favor Si una persona sabe que muere mañana no disfruta el hoy Si vas pensando en el final No disfrutarás la relación Nunca te sentirás tan vivo como cuando vas hacia un panteón Vívelo y valoralo y no pienses tanto por favor